Muy bien, volvemos a Unidiversidad Noticias y ahora sí retomamos la comunicación telefónica con Marcelo Puertas, el titular de la inspección de seguridad, para hablar sobre el desplazamiento de Oscar Pizarro como titular de Defensa Civil. Ya damos la información de que Munibes, el jefe de la policía, también va a estar a cargo de Defensa Civil tras esta denuncia que fue anónima, que se recibió la semana pasada, sobre sobornos que habrían recibido personal de bomberos y de Defensa Civil con cuestiones que tienen que ver con certificaciones de seguridad e higiene en comercios de nuestra provincia. Marcelo, buenas noches, Ignacio Esteller aquí en el canal de la Universidad. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. Marcelo, podemos ir al inicio de este problema. Recibieron ustedes allí en Expensión una denuncia anónima sobre figuras de bomberos y de Defensa Civil, ¿no? Sí, una denuncia anónima el jueves pasado respecto a los posibles sobornos en relación a los certificados y habilitación de empresas o comercios. Entonces nosotros decidimos secuestrar unos determinados expedientes y unos libros que constan dichos movimientos el domingo en bomberos. Decidimos eso y estamos investigando para ver si hay incertidumbre respecto de las denuncias realizadas. Para entender un poco más el conflicto, aparentemente realizaban habilitaciones o certificaban lugares que no deberían avanzar en este sentido. No estaban con las reglamentaciones sobre seguridad e higiene óptimas. No tenían los requisitos básicos para certificarlos. ¿Me entendés? Absolutamente. Y esto lo realiza bomberos y Defensa Civil, la última certificación. Bomberos forman parte de Defensa Civil y todos dependían de una persona, que es el que está basado hoy, que todos dependen de la dirección de policía. ¿De cuántas personas aproximadamente estamos hablando? En principio estarían involucrados unas cinco personas. ¿Y cuánto cree que va a durar la investigación? ¿Esto queda a cargo solamente de la Inspección General de Seguridad o es información que hay que proveer a la justicia? Nosotros, cuando tenemos una investigación que posiblemente se la pueda vincular a un hecho delictivo, le remitimos con pulsa a la justicia. ¿Remitir con pulsa qué significa? Le decimos, mire señor fiscal, habría ocurrido este hecho que podría estar incurso en la comisión de un hecho delictivo. Y le remitimos las copias del expediente y las pruebas que tenemos nosotros para que él siga investigando o haga lo que considere pertinente. Paralelamente, sigue nuestra investigación. Absolutamente. ¿Y en materia de dinero se puede dar una aproximación de cuántos sobornos estamos hablando? No, no. Todavía no estamos en condiciones de dar una aseveración respecto de ello, ni tampoco de quiénes estarían involucrados. Más o menos en dos semanas ya vamos a tener esta información. Bien, tampoco la cantidad de comercios o en qué departamentos de la provincia, ¿no? En principio, la denuncia son cinco empresas y bien desde el 2014 a esta fecha. Eso no quita que haya más. Absolutamente. Marcelo, ¿cuántos detalles tenía la denuncia anónima que se les entregó a ustedes? ¿Había mucha posibilidad para abrir una investigación y saber dónde ir a buscar expedientes y recabar información? Muchos detalles. Vienen desde adentro. La denuncia viene desde adentro. Desde adentro. Bien, perfecto. Marcelo, una pregunta según tu experiencia. ¿Por qué la decisión entonces de remover la cúpula o la figura central, el titular de Defensa Civil, y no dejar que la investigación entre en curso? Nosotros le pedimos que lo remueva. Bien. ¿Y en base a qué? En base a la falta de control y para que no se endorpezca los medios probatorios. Es el único removido hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, sí. Bien. Marcelo, le agradecemos mucho la charla con Señalú. Que tengan buenas noches. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto, por favor. Marcelo Puertas, el titular de la Inspección General de Seguridad. Bueno, el dato que lanzaba más importante es que la denuncia viene desde adentro. Algún trabajador y alguna persona que haya estado trabajando para bomberos o para Defensa Civil, bomberos depende de Defensa Civil, ha percibido esta situación y ha hecho la denuncia sobre sobornos para aprobar y certificar habilitaciones a comercios de la provincia de Mendoza cuando no tenían todos los requisitos básicos de seguridad e higiene. Hacemos una pausa, nueva pausa en Unidiversidad de Noticias y ya venimos con más. ¡Gracias!